La cuestión es que estoy tomando un bebé yo soy el bebé grande ¡Escuchá! La música nos unió ¡No! Sol Pereira y los Caligaris hacen esta nueva versión de un hitazo Como es, nadie se preguntó Y de pronto llegó él y me dijo Que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando Que su madre ya no lo quiere, comer afuera prefiere Lo que piensa de este gobierno, sus ideas sobre el infierno El deporte ya no es honesto, lo que piensa a mí de esto Y de pronto llegó ella y me dijo Aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa, que la grasa, las adiposas en política hay más Ella me lo va a explicar, que el yoga hay pilates Porque no, no, no al chocolate Y yo, que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó 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 Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó Y esa gente que afirma lo que quiere, lo que opina Que hay gente en la mandarina, no es bueno comer harina Que hoy es el día ideal para ir a un funeral El de libre es inocente, el de acuario va al frente La lechuga no se envenena, no es bueno cortarse las venas Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas Pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo Y yo, te miro y pienso, te digo lo que siento, lo que siento Nadie te preguntó, nadie te preguntó 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 Y así pasó Sol Pereira y los Caligaris Hermosa versión Nadie te preguntó Bueno Gracias